en esta ocasión vamos a hablar de una de las causas más comunes por las que en un auto se va el pedal de freno a fondo quizás tú has escuchado o quizás a ti mismo te ha pasado que en alguna ocasión te has quedado sin frenos sin una razón aparente y es que a veces cuando se lleva mucho tiempo manejando y más cuando es encierra o pendientes se va utilizando mucho el pedal de freno y llega el momento en que cuando quieres que se detenga el auto simplemente el pedal se va a fondo una de las principales causas por las que pasa esto es el líquido de frenos y es que cada fabricante del auto especifica el tiempo en el que se recomienda cambiar el líquido de frenos normalmente es de dos años aproximadamente o más o menos de entre de unos 30 mil kilómetros recorridos del auto en este caso tenemos acá un jetta clásico el problema que nos comenta el cliente es que sin razón aparente se fue el pedal revisamos la línea de frenado y efectivamente el líquido de frenos no está en óptimas condiciones te vamos a mostrar cómo se ve el líquido y cómo debe de estar y qué es lo que se debe hacer para corregir este problema pues bien tenemos aquí la bomba de freno vamos a retirar el tapón del depósito y se puede percibir cómo el líquido de frenos que está en la bomba de freno en el depósito está sucio se puede ver cómo está completamente negro el líquido de frenos entonces esto hace que cuando el auto va recorriendo ya algunos kilómetros el pedal se va a fondo antes de cambiar el líquido de frenos te debe de cerciorar las especificaciones del fabricante por ejemplo acá menciona utilizar únicamente líquido con la especificación 24 y el líquido de frenos debe ser transparente entonces es recomendable cambiar el líquido de frenos y más cuando en este caso trae bomba ABS acá tiene su bomba el cambiar el líquido de frenos te puede evitar daños incluso gastos innecesarios como cambiar antes de tiempo la bomba o la bomba del freno de ABS entonces te recomendamos aquí en este caso cambiar el líquido de frenos